...una reforma de la ley de alquileres, porque esa ley no anda. Está en línea para conversar con nosotros, es el único santafesino que está allí, el diputado Eduardo Toñoli, para que nos dé detalles sobre cómo viene esto. Eduardo, buen día. Buen día, María Herminia. Buen día a la audiencia. ¿Qué tal? Bien, bien. Un gusto en saludarte como siempre. Bueno, ¿cómo estamos con este proyecto, con los proyectos o lo que se está discutiendo? Bueno, estamos en una etapa, como vos decías, de discusión y en lo que se van a llamar las reuniones informativas, donde distintos actores que hacen al mercado de los alquileres exponen sus puntos de vista. Cuando hablamos de actores hablamos de las asociaciones de inquilinos de todo el país, de las cámaras inmobiliarios, de las cámaras de corredores inmobiliarios, de los propietarios y, bueno, los desarrolladores también, ¿no? Es decir, un amplio centro con, por supuesto, posiciones muy diversas, muchas veces claramente contrapuestas. Y de lo que se trata es de escuchar a todos, a todas. Creo que va a faltar, se va a hacer una reunión más informativa porque no llegaron a exponer todos los que vienen siendo vistas de alguna manera. Y un lugar y un espacio, una intervención, son intervenciones breves, pero se imaginan que ayer hubo 40 expositores, ¿no? Y terminada esa etapa, bueno, viene la etapa resolutiva, de intento de construir una mayoría en torno a algún proyecto. Yo tengo una mirada particular que es que el problema no es tanto la ley en sí mismo, que en muchos aspectos significó un avance y además generó algún grado de estabilidad a algunos actores, particularmente los inquilinos, sin duda, y en otros casos incluso a los propietarios. Pero el problema fue el momento de la aplicación en todo caso y el escenario que estamos viendo donde se suma la pandemia, porque la ley se empezó a aplicar en el medio de la pandemia y con algunas medidas del Estado Nacional que restringían los desalojos, que congelaban los alquileres, etcétera, en el momento más complicado, ¿no?, de la pandemia. Y además en un escenario inflacionario, que es lo que de alguna manera genera la idea de que el problema de los aumentos de medidas en el precio de los alquileres es la ley. Y la verdad que no es la ley, es la inflación en todo caso, ¿no? Pero, bueno, estamos discutiendo de qué manera, reformando la ley o con un proyecto anexo o lo que fuera, generamos las condiciones para mejorarle el pasar a los inquilinos y que, sobre todo los pequeños tenedores de vivienda, el que tiene la vivienda para tener un ingreso más mensual a sus salarios, pueda obtener una renta razonable, ¿no?, y que le sirva. No es fácil, ¿no? No, no es fácil combinar estos elementos, pero escuchando como supongo que has escuchado solo en el día de ayer 40, intervinientes, ¿hay algunos puntos en común sobre lo que ustedes puedan decir como legisladores? Bueno, esto me parece que va, esto lo tenemos que tomar. Mirá, yo creo que hay cierta idea, nadie está planteando de los actores del mercado inmobiliario de derogar la ley. Eso está planteando planteos, entiendo yo, que más ideologistas, particularmente de sectores que, paradójicamente, han sido impulsores de esta ley, porque el expediente originario sobre el que se funda el proyecto de ley, sobre el que después se construye la ley, y bien son múltiples expedientes, pero el que tuvo más peso en la definición fue el del hipovesti, que es un hombre del PRO, ¿no?, sin lugar a dudas. Particularmente el PRO presentó una batería, hay unos 30, 30 y pico proyectos presentados, digo 30 y pico porque va cambiando día a día, se va presentando alguno, ¿no?, y de esos hay la mitad que plantean la derogación. Ahora, ningún actor del mercado inmobiliario quiere la derogación, entre otras cosas porque hay intereses creados. Por ejemplo, la ley establece claramente que lo único habilitado para la intermediación son los corredores. Entonces, ¿por qué los corredores querrían la derogación de la ley? ¿Se entiende cuál es? ¿Y los representantes de los inquilinos? No, los representantes de los inquilinos son los que menos plantean la reforma de la ley. Hay distintas variedades de posiciones. ¿Por qué lo toman? Porque en realidad la ley originalmente tuvo un fuerte apoyo de las asociaciones inquilinos, y las asociaciones inquilinos lo que plantean es que el problema, más que la ley, es la falta de cumplimiento de muchos en su aspecto y la falta de un organismo de control. En todo caso, la reforma que plantean es la creación de un organismo de control de la ley. Yo doy algunos ejemplos concretos. Un gran problema que hay en este momento no es tanto la indexación con esta fórmula, que en realidad todos entendemos que está de alguna manera pegada a la inflación y al índice de variación salarial, sino, decía que el gran problema es no en la indexación al interior de un contrato que ya está abierto, sino el gran problema son los contratos nuevos y las renovaciones. Y ahí se da un gran salto, porque no hay ninguna fórmula que se establezca en esos dos casos. El proyecto de Gioja, que yo acompaño con mi firma, establece un criterio, pero es un criterio donde regula claramente el contrato inicial y el salto en una renovación, pero para eso se necesita que todos los contratos estén registrados en la PIP, y se calcula que es lo que establece la ley Viquete, y se calcula que solo el 10% están registrados en la PIP. Entonces, digo, para poner blanco sobre negro y qué es lo que creo yo que hay que hacer, y compartimos con algunas legisladoras y legisladoras que hay que hacer, tomando incluso cosas que están en algunos proyectos, que es fundamentalmente operar sobre uno de los grandes problemas, que es la falta de oferta de vivienda en alquiler. Después, cuando vamos al diagnóstico, todos pensamos distinto de por qué se produce eso, pero está claro que hay una baja en la oferta de vivienda en alquiler, sobre todo en algunos grandes centros urbanos. Entonces, lo que nosotros creemos es que hay que generar incentivos para que quien ponga su vivienda en alquiler reciba algún beneficio, es decir, incentivo para poner esa vivienda en alquiler. El proyecto de Gioja plantea, por ejemplo, de eximir de bienes personales, a sacarlo del impuesto de bienes personales, a ese inmueble para quien lo tenga alquilado durante el tiempo que dure alquilado, por ejemplo. Bueno, lo que escucho con atención es que no es castigando, sino incentivando con una zanahoria adelante. Porque se había hablado de castigar a quien no tenga el inmueble en alquiler. Lo que pasa es que la legislación nacional es muy difícil. Eso le corresponde a las legislaciones subnacionales. A las provincias podrían operar sobre eso, ¿no? Pero, bueno, yo conceptualmente estoy de acuerdo que hay muchos países del mundo que tienen o sobretasas o impuestos a la vivienda ociosa, etcétera. Pero en general, porque también se genera un busco sobre esto, en general, es dirigida a los grandes tenedores de vivienda y a los que tienen capacidad para operar sobre el mercado presionando, ¿no es cierto?, al alza de los alquileres. Pero hoy estamos en otro camino, básicamente porque también medimos qué es lo que puede salir, ¿no? Uno cuando trabaja en un congreso tiene que pensar cómo conformar una mayoría. Y hoy vemos que el camino más viable, más potable, es la de los beneficios eventualmente a quienes pongan su vivienda en alquiler. Por supuesto con una segmentación. Yo no estoy de acuerdo que sea a mansalva y para quienes tienen la posibilidad de jugar con esto de dejar ociosa la vivienda y de atender un derecho humano básico como es el acceso precisamente. Sí, pero eso es un derecho humano básico, perdón, Eduardo, ¿no?, que interprete, pero del sector privado, ¿no?, de los gobiernos que deben crear las condiciones para que la gente alquile, compre su vivienda. Indudablemente. Yo filosóficamente creo, además, que la vivienda tiene una función social y que, por supuesto, le corresponde al Estado generar las condiciones para permitir el acceso de la vivienda en propiedad y eventualmente también en alquiler. Y en muchos lugares del mundo, los países capitalistas centrales, Alemania es uno de ellos, por ejemplo, el Estado decide generar determinadas condiciones e incluso imposiciones para garantizar esto. Pero digo, hoy el camino elegido de muchos, que estamos en el Congreso Nacional, es plantear la posibilidad de incentivos para que la gente ponga la vivienda en alquiler. Y particularmente los pequeños tenedores de viviendas, que son los que además lo pueden especular. Claro, claro. Sí, porque como vos bien decías, una cosa es como cuando se habla de los campos, ¿no?, aquellos que tienen, qué sé yo, concentrados no sé cuántos campos en alquiler, ponele, o aquel que tiene un campito. No es lo mismo. No es lo mismo aquel que ha podido tener, tal vez ha podido tener y comprar un departamentito chico más allá de su vivienda, o ha heredado, y que representa una ayudita en el pago de los impuestos por un lado, la ley reparte que paga un inquilino y que paga el propietario. Creo que eso ha cambiado un poco en la ley y puede tener una pequeña entrada. Entonces, está bien esto que vos hablás de la segmentación, no es lo mismo cada caso. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cuándo crees que esto puede estar más o menos cocinándose como proyecto para llevar a, bueno, a discutir en el seno del diputado? Idealmente se había pensado para la semana que viene que iba a haber dos reuniones, ya no informativas, sino resolutivas o de debate, diputados y diputadas de la Comisión de Legislación General, pero posiblemente de esos dos días, martes y miércoles, si en suma, uno de esos dos días es para otra reunión informativa, ¿no? Se utilice para otra reunión informativa. Entonces, quizás se demore un poco más. Y la verdad que en el laburo legislativo se resuelve cuando se llega a una mayoría, a un número determinado. Mientras esto no esté, porque como decíamos, hay tantos intereses en pugna, que es una decisión, donde, bueno, siempre alguno puede quedar más contento y otro menos. Obviamente. Porque el gran problema de la ley vigente es que, por ejemplo, la fórmula del caso más claro, se buscó entre planteos que decían que se actualizara según la fórmula de los créditos UVA, ¿no? Es cosa que hubiese sido desastrosa. Y otro planteo de la no indexación, como era la ley anterior, que en realidad era una ficción. Y, bueno, se buscó un camino intermedio, se dejó, entre comillas, contento a todos, en ese cierre. Y, bueno, hoy se está viendo que quizás no sirvió eso, ¿no? Bueno, hay que buscar la manera de, aun cuando quizás algún sector pueda quedar no tan tan fecho, hacer lo que uno crea que es correcto y que tenga un efecto concreto. Cuando nosotros hablamos de generar beneficios, es porque entendemos con los números en la mano que esto podría ampliar el número de viviendas en alquiler, y eso también generaría un efecto a la baja. Porque al menos viviendas en alquiler, más solo alquiler, ¿no? Y sí, la oferta y la demanda. La última pregunta, Eduardo, ¿y qué pasa? Suponete que, bueno, una semana más, una semana menos, lo que fuera, va a llegar al recinto. Y si esto es consensuado, porque todos están interesados en solucionar este problema, seguramente un proyecto, el que ustedes logren consensuar por mayoría, tendrá sanción. ¿Qué pasa con lo actual? Esto de que rige por tres años, que se indexa una vez al año, ¿qué pasa con los alquileres y sus contratos actuales? Claro, los alquileres que se firmen hasta el momento de aprobación, y mejor dicho, más que aprobación, de sanción de la ley, si eventualmente se toca, los que se firmen hasta la promulgación, mejor dicho, de la ley, rige la ley actual y requirá la ley reformada, si es que se reforma, porque hay distintas opciones cuando yo planteo esto de los beneficios, no requiere necesariamente de tocar la ley. Claro, claro, tal vez pueda ser la misma ley con algunas modificaciones, ¿podríamos decir así? Podría ser una ley distinta que opere sobre también el mercado de alquileres, sin necesidad de tocar la ley. Y por eso estoy especulando o pensando en voz alta sobre algo que es lo que precisamente tenemos que discutir la semana que viene. Gracias, Eduardo. Un abrazo grande. Hasta luego. Gracias a ustedes. El diputado del movimiento Evita, Eduardo Tonioli, que integra justamente esta comisión que rige, bueno, la ley de alquileres y donde están tratando esto que es tan importante, ¿no? Él nos dio un pantallazo creo que muy grande al respecto. ¿Está Marcos? Me parece que llegó, si mal no vi. Si está Brian, lo ponemos, ¿puede ser? Hola María, ¿cómo estás? Muy buenos días. 21 de abril es el Día de la Higiene y Seguridad en el Trabajo. Se estableció en virtud de la sanción de la Ley Nacional de Higiene. Se celebra el Día Internacional de la Creatividad y la Innovación. En 1937 nace el actor y comediante argentino Javier Portales. En el 46, Lino Patalano, director y productor teatral argentino. Muere el notable pintor y dibujante Juan Carlos Castañino en 1972. En el 84, el novelista, cuentista y crítico de arte Manuel Mujica Lainez. Y en el 94, el pintor Raúl Soldi. En 1904 nació en Villa Elisa, provincia de Buenos Aires, la gran cancionista Mercedes Simone. En el 14, en Capilla del Señor, también provincia de Buenos Aires, el pianista y director Carlos García. Fallece el payador José Bettinotti en 1915. Y en el 29 nace en Mendoza Armando Tejada Gómez, locutor, escritor y poeta. En el 41, falleció en Bernal, provincia de Buenos Aires, Agustín Bardi, violinista, pianista y compositor. Que había nacido el 13 de agosto de 1884 en Flores, partido de Azul, en Buenos Aires. En 1905 comenzó a tocar el violín y en el 1908 ya inicia su carrera como músico profesional. Ya como pianista pasó a integrar el cuarteto del flautista Carlos Machi Hernani. Luego dejó la boca para tocar en el Café El Estribo, integrando la formación de Vicente Greco. De esta época, en 1911, su composición de Vicentito, dedicada precisamente a Greco. En el 14 actuó con Eduardo Arolas, en el 16 pasó a tocar en el Cine París de Avellaneda. Incorporó a su repertorio los tangos El Jabuel y Cordón de Oro, de Carlos Posadas. Y dio a conocer el suyo propio El Rodeo. Sus últimas actuaciones fueron en la orquesta gigante que convocara a Francisco Canaro para los carnavales del 21. Bardi allí se negó a la invitación por parte de Canaro para estrenar tangos de su autoría, alegando que no componía tangos de carnaval, ni tampoco le interesaba su difusión en tales circunstancias. Creó, junto a Canaro, Filiberto, Lomuto, Greco, Martínez y otros, una sociedad que protegiera los derechos de los músicos y compositores, que con el tiempo se llamaría Sadaik. Ostenta el título de compositor de los músicos, en algunos de sus tangos fueron Nunca Tuvo Novio, Cabecita Negra, Independiente Club, Lorenzo, Gallo Ciego, Que Noche, La Última Cita, y este Tierrita que vamos a escuchar, que también tiene letra de Caruso, de Juan Andrés Caruso, pero aquí la parte instrumental. Vale Tango, este grupo con el piano de Andrés Linetsky, grabación del año 2005, Tierrita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!